Franco? Deja hacer spawn a Renzo niño rata No EOS Hola, olla olla Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Tutofighting. Estamos aquí como siempre en el gimnasio Ludus y vamos a explicar el derribo de tijera. El famoso derribo que le hizo Río Chonan a Anderson Silva y lo acabó con una llave de talón. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, no olvidéis darle al like. Bueno, vamos a hacer la antigua. Oye, ¿cómo cambia la radio? La radio la quiero cambiar. Con la Q. Luchemos por la vida. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete! 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 Un clavado, sí. ¡Dale! ¡Tirate! ¡No se la den la toalla, no se la den! ¡No! Su crash por esto. Caster tiene 22 años. Estarías con él, tipo, un beso. A Caster me lo rearcho. ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!